¡Bienvenido de nuevo a Superquiz! ¿Puedes nombrar 50 animales de la granja en solo 3 segundos? Desde lo más fácil hasta lo imposible. ¡Dale tu mejor esfuerzo! Comencemos con el nivel fácil. Primer animal. Conejo. Adivina el animal. Conejo. Vaca. Perro. Caballo. Gato. Oveja. Oveja. Pato. Tú. Muéstrame lo que tienes. Gallo. Cabra. 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 Porto. Tabas. Burro. coração. Cabra. Cabra. Patron. El nivel medio es un poco más complicado, pero tú puedes. Ternero Adivina el animal. Ganso Veamos si puedes resolver este. Cordero Paloma ¿Tienes alguna idea? Llama Avestruz Pony Emu Bisonte Conejillo de indias Pony 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 Paloma Pavo real Pony 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 Lechones Lechones ¿Reconoces este animal? Pony 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 ¡Yak! ¡Siguiente! ¡Mula! ¡Nivel imposible! ¿Estás listo para ser un héroe? ¡Vamos al próximo! ¡Búfalo! ¡Fotro! ¡Carnero! ¡Longhorn! ¡Buey! ¡Potrillo! ¡Siguiente animal! ¡Pony de Shetland! ¡Jabalí! ¡Jabalí! ¡Capibara! ¡Cebú! ¡Alpaca! ¡Perdis! ¡Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!